A la escuela yo morí, vas a estar temprano allí. A la escuela yo morí, vas a estar temprano allí. A la escuela yo morí, vas a estar temprano allí. A la escuela yo morí, vas a estar temprano allí. A la escuela yo morí, vas a estar temprano allí. A la escuela yo morí, vas a estar temprano allí. A la escuela yo morí, vas a estar temprano allí. A la escuela yo morí, vas a estar temprano allí. A la escuela yo morí, vas a estar temprano allí.